Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así, juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? Para que este loco amor Que no quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer ¿Qué daría por tener? Tus caricias cada día Y poderte con placer Cada vez que fueras mía ¿Qué daría por saber? Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separé de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Ni puedo vivir sin ti Y poderte con placer Y poderte complacer No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo Me olvidé Me olvidé que la vida Se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Pero me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Hoy me toca llorar Y yo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño de tantos fracasos, de tantos intentos por querer descubrir cada día algo nuevo de tanto jugar con los sentimientos viviendo de aplausos envueltos en sueños de tanto gritan mis canciones al viento ya no soy como ayer ya no sé lo que siento me olvidé de vivir 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 Me olvidé Ey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Tú que sabes de mí Ey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Ey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Ey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti Ey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Ey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Ahora que no estoy ya junto a ti Que les dirás de mí Ey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Ey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ey, y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Ey, y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Porque vivo como ves, como la sabes Siempre lo haga junto Porque junto a mí en verdad no existe nadie Que me marque un rumbo Porque tengo navidez de un perro viejo Sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor nos entendemos Tienes que seguir pensando solo en mí Porque tienes que guardar la compostura De una gran señora Pero sé que necesitas de aventuras Más que de otras cosas Ya sabemos que nos gusta y como somos Y nos complacemos Y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo Te puedo regalar Te puedo regalar todo el amor Lo que te hace falta Yo sé perfectamente lo que quieres Y me llaman Qué pena si una cosa así tan bella terminara Porque vivo como ves, como la sabes Siempre he vagabundo Porque junto a mí en verdad no existe nadie Que me marque un rumbo Porque tengo navidad Porque tengo navidez de un perro viejo Sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor nos entendemos Tienes que seguir pensando solo en mí Porque tienes que guardar la compostura De una gran señora Pero sé que necesitas de aventuras Más que de otras cosas Y ya sabemos que nos gusta y como somos Y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras Porque solo yo Te puedo procurar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Bajando la ladera por el camino Viene bailando Arrastra la sandalia La polvareda va levantando O viendo la cintura Y las caderas como ninguna Tiene la piel morena Sonrisa clara Color de luna Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla que da esta tierra Baila morena Baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena Baila morena Baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Llévame en tu locura Baila morena Baila que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando Que va creciendo La música no para Sigue bailando Se va encendiendo El sudor de su cuerpo Le pone brillo a su piel canela La blusa colorada La madrugada Y esa morena Y esa morena Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla que da esta tierra Baila morena Baila morena Baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena Baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Llévame en tu locura Baila morena Baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena Baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena Baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Llévame en tu locura Baila morena Baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena Baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena Baila morena Baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Baila morena Baila que tú lo bailas como ninguna Baila que tú lo bailas como ninguna Baila que tú lo bailas como ninguna La última noche se muere, de nada vale llorar, tú tienes ya quien te espere. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino, estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino, estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Llegamos tarde los dos. Solo fue un sueño en la arena, sabemos que es el final, disimulemos la pena. Llegamos tarde los dos, para salvar dos fracasos. De nada vale llorar, tú volverás a sus brazos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino, estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino, estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino, estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino, estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino, estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino, estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo, tu experiencia primera, despertar de tu carnet, tu inocencia salvaje me la he pedido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo, tu experiencia primera, despertar de tu carnet, tu inocencia salvaje me la he pedido yo, me la he pedido yo. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu cuerpo era espiga de palma recién plantada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando cerrabas los ojos apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando temblaban tus manos tan solo si las rozaban. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu ayer no existía pensaba solo en mañana. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo, tu experiencia primera, despertar de tu carnet, tu inocencia salvaje me la he pedido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carnet, tu inocencia salvaje me la he pedido yo. Lo mejor de tu vida me la he pedido yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo, tu experiencia primera, despertar de tu carnet. Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar, soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad, ser bohemio poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no vive en paz, que presume de ser español, ¿dónde vas? Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y un trozo de pan, y también como no con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz, me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va, de las dentes que hablan, que opinan de más. Y es que vengo de un mundo que está más allá, soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido. Y quiero seguir así, juguete de tus caprichos. Para que quererte tanto, para que tanto deseo, para que este loco amor, que no quiero y no lo quiero. Y es que ya me acostumbré a tu forma de entregarte al calor que hay en tu piel y al placer de acariciarte. Cuando te sientes mujer, no hay cariño para darte. Cuando te sientes mujer, quedaría por tener tus caricias cada día y poderte complacer cada vez que fueras mía. Cuando te sientes mujer, quedaría por saber que jamás te perdería. No acierto a ver el camino que me separe de ti. No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. Que daría por tener tus caricias cada día y poderte complacer. Cada vez que fueras mía, quedaría por saber que jamás te perdería. No acierto a ver el camino que me separe de ti. No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. No puedo seguir contigo, ni puedo seguir contigo, ni puedo seguir contigo. Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer, perdí sin querer, lo mejor que tenía. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer, perdí sin querer. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, de tanto esperar yo que nunca ofrecía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Ey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí Ey, que hay veces que es mejor creer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Ey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Ey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti Que les dirás de mí Ey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Ey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ey, ey, ey Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo ves Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por... Llegamos tarde los dos, la última noche se muere, de nada vale llorar, tú tienes ya quien te espere. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino, estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino, estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Llegamos tarde los dos, solo fue un sueño en la arena, sabemos que es el final, disimulemos la pena. Llegamos tarde los dos, para salvar dos fracasos, de nada vale llorar, tú volverás a sus brazos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino, estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino, estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino, yo seguirás tu camino, estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino, estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos.